que va a ser relevante. ¿Alguna invitación ahí que quieras dar ahí? Pues, creo que vamos a hablar un poquito de este tema. Pues yo quiero ahí, pues a todo el público, a todas las personas que vayan a ver este video, pues que apoyemos aquí a Michelle, ¿verdad? Sí. Pues obviamente, pues estamos esperando todavía el video. Y pues primero Dios, si en dado caso todo sale bien, pues obviamente vamos a tener ya como modelo aquí a Michelle, ya que obviamente pues tiene, pues también como Tefi, también Tefi estuvo con nosotros y pues... Las dos muy bonitas, las dos muy lindas, muy chulas. Pues Tefi ya no sé de ella, pues obviamente no sé dónde estará ahorita, pues no tengo información. Y yo soy de esas personas que cuando vienen a grabar conmigo, yo solo grabo y cada quien para su casa, ¿verdad? No tengo ningún contacto ni nada con ellos, con ellas, ¿verdad? O sea, yo trato la manera de grabar acá y cada quien para su casa y no voy a tener el contacto de ella para, o sea... Entonces, pues trato la manera de... Y Michelle, yo quiero tu contacto. Así es amigos, y pues López, esperemos el apoyo de ustedes y ¿qué opinan? También quiero que la gente deje su comentario, que ¿qué opinan? Si quieren que ella, pues obviamente ahí puedes alejarte un poco, si puedes alejarte. ¿Qué opinan ustedes si quieren que ella siga saliendo en nuestros videos? Que se viene el próximo tema, se llama Me Regalo Contigo, de los Tigres del Norte. Y pues primero Dios va a salir. ¿Echo un bailecito ahí, pues? Yo no puedo bailar. ¿Para que cante? Dice ella baila. ¿Cómo cuál sería? Una movida. Dele, uno, dos, tres. Quisiera dormir y ya despertar. Que se juntemos juntos con nosotros. Me siento morir cuando tú te vas. Porque te extraño, mi amor. Y así sería, amigos. Eso. Te apoyemos al talento, te apoyemos aquí a Michelle y te esperen el video. Salud para toda la rata. Amén.